Señoras y señores, ella es una periodista de la casa y antes de presentarla, ella viene haciendo historia en la política de Estados Unidos. Quiero que la recordemos por medio de este video. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio en el que hoy estaremos entrevistando en especial por medio de Cartagena Noticias y de tu canal Cartagena al expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez y además candidato al Senado por la República de Colombia. Presidente, bienvenido y gracias por acompañarnos. Sabina, muchas gracias. Mi gratitud a usted y mi saludo a mis compatriotas cartageneros que son televidentes del canal Cartagena. Presidente, quiero empezar hablando acerca del momento político que vive el país, una negociación de paz sin precedentes, una encuesta reciente de noviembre de Atexco que muestra que el presidente Juan Manuel Santos sería reelecto con un 36.1% de la intención de voto del país y un presidente que fue elegido con una maquinaria política que venía de parte de usted. ¿Qué ha cambiado? Bueno, primero, no hables de maquinaria. Bueno, y ahí estábamos viendo a esta periodista, emprendedora, madre, escritora y ahora es comisionada por el Distrito 2 de Miami en Florida. Aquí tenemos a Sabina Cobo. Sabina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para la audiencia del canal Cartagena. Siempre es un placer, Sabina, saludarte y ahora, bueno, ya no como colega periodista, sino desde una esfera política. Eres una cartaginera que viene haciendo historia en Estados Unidos y cuéntame cómo te sientes con esto. Me siento muy contenta. Fue una campaña muy interesante de la cual aprendí muchísimo. Me posturé contra 14 candidatos y gané con un margen del 10% en un distrito bastante diverso aquí en la ciudad de Miami. Para ponerlos un poco en contexto, es la zona que abarca Coconut Grove, Brickle, Downtown, Edgewater y hasta Morningside. Es decir, toda la zona de la costa y fue una experiencia espectacular. Ahora ya estoy trabajando. En este momento estoy sentada en el despacho y tenemos hoy la primera oficina abierta para nuestros constituyentes para que vengan a hablarnos de sus problemas. Así que nos sentimos muy felices del trabajo que estamos haciendo, Paola. Bueno, Sabina, para los que no saben de qué se trata tu cargo, que es ser comisionada por el Distrito Segundo de Miami. ¿Cuáles son tus responsabilidades de ahora en adelante? Yo soy la representante legislativa de toda esta zona de la ciudad. Entonces, la ciudad de Miami tiene cinco distritos. No estamos hablando del Condado Miami Day porque siempre es un poco confuso. Eso es la ciudad como tal. Somos cinco comisionados que representamos legislativamente cinco zonas diferentes. Bueno, Sabina, y tus ideales periodísticos. Cuéntanos, ¿cómo has hecho para ser escritora, para ser madre, para ser comisionada? ¿Te sumas una responsabilidad aún mayor? ¿Cómo hace Sabina para poder distribuirse durante todas estas ocupaciones y roles que cumples? Bueno, en este momento no estoy ejerciendo el periodismo, obviamente, porque asumí este nuevo cargo. Siempre tuve aspiraciones políticas, siempre me gustó la política. Yo estudié en la Universidad Internacional de la Florida periodismo y ciencias políticas. Y en el pasado año y medio trabajé como portavoz del Departamento de Agricultura y Servicio al Consumidor de la Florida. Ahí se me despertó un poco más, digamos, esa curiosidad por postularme. Y el comisionado que estaba en este escaño tenía un límite de término. Así que fue el momento perfecto. Yo pienso que la mejor manera para uno llegar a cumplir sus sueños es organizándose. Soy sumamente disciplinada y muy organizada en los bloques de tiempo que tengo, incluidos los bloques de la tarde que son para los niños siempre que se pueda. Porque, como bien dijiste, soy madre de tres niños. He tenido una carrera larga. Empecé a los 19 años con la cadena Telemundo aquí en Miami. Y, bueno, ya ese video que mostraste fue con ustedes como directora de noticias del canal Cartagena, que Nabil Baladi me dio la espectacular oportunidad de estar con ustedes un tiempo. Y definitivamente creo que se trata de soñar y después poder concretar. Bueno, ahora que acabas de tocar el tema de ser coordinadora de noticias en el canal, cuéntanos sobre esa experiencia, Sabina. ¿Qué fue lo más lindo que te llevaste de esta escuela Canal Cartagena? Yo creo que la gente, la experiencia de conocer la ciudad más a fondo. Yo me fui de la ciudad a los 17 años a estudiar la universidad, como lo mencioné. Viví de niña en Barcelona. Entonces creo que esa experiencia me mostró nuevamente lo que era mi ciudad. Y fue sumamente interesante aprender de los periodistas que estaban ahí en ese momento. La diferencia entre hacer periodismo en Colombia y en Estados Unidos, la cual era significativa en ese momento, creo que cada día se parece más, porque el periodismo creo que cada día está más internacional y más práctico. En Colombia también. Pero fue una experiencia lindísima que siempre llevo en mi corazón y que además me abre muchas fuertes, porque fue mi única experiencia como directora de noticias. Es decir, mi carrera era como presentadora de noticias y me encantó. Bueno, Sabina, y con respecto al hecho de tus primeros opininos políticos, ¿cómo comenzó todo esto? O sea, ¿cómo comenzaste a enamorarte? ¿Te fuiste también en 1997 para Estados Unidos? ¿Y cómo comenzaste a crear tu carrera periodística y política desde este lugar? Yo empecé en el año 99 con la cadena Telemundo, mientras estaba cursando en la Universidad de Periodismo y Ciencias Políticas y aproximadamente en el año 2004-2005 comencé a cubrir noticias políticas después de haber sido reportera en la calle y me especialicé solamente en cubrir eso. Hice muchas elecciones como periodista. La última fue la del 2020 y ahí me ofrecen el puesto para irme a trabajar con el Estado y fue una oportunidad sumamente interesante. He trabajado en, yo te pudiese decir, la mayoría de los canales hispanos de aquí de Estados Unidos y también tuve oportunidad de trabajar para NBC, que también es Telemundo. Así que esa experiencia fue espectacular. Escribí para el Huffington Post. Así que digamos que he tenido una carrera periodística muy versátil y la política creo que tiene mucho que ver con la comunicación, porque al final un buen oficial electo tiene que ser un buen comunicador al mismo tiempo. Entonces, hasta el momento, se me ha dado de una manera muy natural y muy sencilla. Hola, Sabina, te saluda. Yair Espitia. Sabina, un placer saludarte nuevamente aquí desde la distancia. ¿Cómo estarás? Mucho gusto verte de nuevo. Sí, a mí también me da mucho gusto y mucho placer. Sabina, quiero preguntarte cómo vive la gente allá, aunque hay mucho hispano y digamos el grueso de allá es el público hispano, pero cómo vive la gente allá la política versus cómo se vive en Colombia y sobre todo en una ciudad como Cartagena la política. Fíjate que es bastante similar. La ciudad de Miami es una ciudad muy hispana. Mi distrito como tal tiene 40% de hispanos, 40% de anglos y después 20% entre afroamericanos, asiáticos. Sí te puedo mencionar que por el hecho de que aquí hay tanto sabor hispano y estamos tan relacionados con los países latinoamericanos, la política es muy, muy similar. Tenemos muchas críticas porque se habla de corrupción, tenemos críticas porque se habla de que la ciudad de Miami está necesitando urgentemente que el ayuntamiento funcione mejor, tenemos problemas de infraestructura. Aquí en Miami estamos pasando por un momento crítico en referencia a la resiliencia al cambio climático, específicamente mi distrito como tal, porque no tenemos una buena pared de protección. La bahía de Biscayne, y hago esta comparación siempre, en referencia a lo que fue la bahía de Cartagena en su momento, está contaminada ahora mismo. Y no solamente por polución que tiran las fábricas que tenemos cerca, sino también por otros problemas mucho más graves. Entonces, la ciudad de Miami tiene mucha similitud a lo que pasa en Cartagena a nivel político. Después, si ya estamos hablando a nivel nacional, ya por ser un país tan grande que además no está centralizado en Washington, como ustedes bien saben, cada estado se maneja administrativamente diferente. Ya es muchísimo más diverso. Bien, Sabina, y la gente, los problemas, el día a día que tienes que resolver ahí ahora como comisionada en el Distrito 2 de Miami, ahí en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, ¿cuál es el día a día que tienes que resolver allá? Pues fíjate, aquí nos reunimos dos veces al mes en la Cámara para legislar lo que son las leyes de lo que luego se convierte en ley para la ciudad. El día a día es tener la atención necesaria para nuestros constituyentes. Tenemos un equipo de 15 personas aquí en la oficina, tenemos asignados a cada uno de los barrios un representante que sale a la calle. Yo paso muchísimo tiempo en la calle hablando con los constituyentes, que hacen todo tipo de pedido necesario, desde que te recojan la basura a tiempo, que obviamente eso lo administra la ciudad de Miami, hasta si necesitan mejores parques, si están necesitando zonas verdes, si nos estamos inundando, ahora vamos a entrar en la temporada de lluvia y el distrito se inunda considerablemente. Entonces, es todo este tipo de resolverle a la ciudad lo que me toca a mí como la voz de este distrito. Y tu interlocución directa con el gobierno distrital, ¿cómo es? Es directo con el alcalde de Miami, ¿cierto? Nosotros tenemos cinco comisionados, yo soy una de los cinco comisionados y el alcalde, que tiene la oficina aquí arriba de la mía. El alcalde, la diferencia es que nosotros tenemos un administrador de la ciudad. La ciudad de Miami no tiene lo que se llama aquí una figura política que se llama alcalde fuerte, que sería el alcalde administrativo. Entonces, esa es la diferencia. A nivel condado Miami-Dade, la alcaldesa, que se llama Daniela Levín Cava, ella sí es un alcalde fuerte. Y allá son más comisionados porque el condado es muchísimo más grande. Entonces, digamos que en ese sentido tenemos diferentes sistemas políticos a los que ustedes ven en Colombia. Como cartagenera, y ahí estando ya vinculada directamente en la política de los Estados Unidos, ¿qué debería aprenderle en el sentido de participación política en Cartagena a cómo lo que sucede o la dinámica de lo que sucede ahí en lo que usted conoce en Miami? Creo que es importante comenzar a empaparse en la política para poder amar la ciudad. Porque si nosotros, uno, no nos postulamos y no queremos estar en un cargo público, si nosotros dos nos salimos a votar, después no nos podemos quejar. Porque yo, como funcionaria pública, soy un empleado de la gente que vive aquí y de la gente que está pendiente de que las cosas funcionen de una manera correcta para tener un futuro mejor. Entonces, creo que eso es lo más importante que podemos en este momento decir. Hay muchos programas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero Coral Gables, que es una ciudad que está dentro del condado Miami-Dade de Ciudad Hermana de Cartagena, Colombia. Sé de muchas iniciativas que se están llevando a cabo, que me han estado contando con Cartagena. Me contaron de una que se llama Smart Cities, que puede implementarse en un futuro. Entonces, hay tantas cosas por, digamos, por hablar, por comparar. Pero lo más importante es recordarle a las personas y recordarle a los cartageneros. Miren, yo soy cartagenero, amo Cartagena. Me quedé en Estados Unidos porque tuve una oferta de trabajo. Pero les digo, lo importante es salir a votar. E informarse y votar por las personas correctas. La transparencia es sumamente importante. Sabina, y bueno, estás iniciando este cargo, pero ¿a qué le apuntas? ¿Cuál es esa meta que ya tienes entre ceja y ceja por la que vas a trabajar día a día hasta alcanzarla? Quiero terminar el término como comisionada, que en este momento serían cuatro años y siete meses. Es importante para mí hacer una buena labor. Y después veré, Paola, todavía no, no. A mí me han preguntado que si ya le estoy apuntando a ser alcaldesa, que si estoy apuntando a irme para Washington. La verdad es que no. Yo creo que tenemos que hacer las cosas paso a paso. Y de hecho, en mi carrera yo he hecho las cosas paso a paso. En mi carrera periodística, en mi carrera como empresaria. Entonces, en este momento a lo que le apuesto es en hacer una buena labor como comisionada. Si puedo comparar tu cargo con un cargo aquí en la ciudad de Cartagena, ¿sería algo así como ser concejal? Sí, es como un concejal. De hecho, las ciudades más pequeñas aquí en la Florida, como por ejemplo Key Biscayne, que es un town, que es una ciudad pequeña, o como por ejemplo Coral Gables o North Miami Beach, tienen lo que se llama un council member, que eso sería lo más parecido a un concejal. Entonces, yo me imagino que el término americano de comisionada es porque le servimos a más constituyentes, o la ciudad más grande, básicamente. Bien, ahí estamos, para contarte, Sabina, ahí alternamente estamos viendo unas imágenes cuando tú formaste parte del equipo periodístico aquí del canal Cartagena, en varias entrevistas, el muro político, aquí una entrevista estamos viendo con el que le hiciste al presidente del entonces Juan Manuel Santos, y bueno, eso fue en campaña. Y ahí estamos viendo rápidamente tu paso periodístico por esta casa periodística, y ahora al nivel en que estás, digamos, rápidamente, y para terminar, el consejo y el buen mensaje a la ciudadanía frente a los sueños, frente a esas aspiraciones que uno debe tener, frente a que cada paso que uno da es absolutamente, y debe tomarlo con seriedad e importancia en su vida. Creo que lo más importante es que nunca piensen que nada es no posible. Y les voy a decir por qué. Yo soy la primera hispana en sentarse en este escaño, en este distrito. Este distrito, históricamente, todos fueron anglos, y soy la primera hispana y mujer. Y cuando dije que me iba a postular, me dijeron, ah, no, no, Sabina, tú no vas a ganar, porque es que ese escaño es anglo. Y además, siempre lo ha tenido un hombre. Y fíjate tú, y gané, y gané por una diferencia de 600 y pico de votos, lo cual daba un margen del 10%, frente a 14 candidatos, y los dos que estaban postulándose contra mí eran anglos, y además, o sea, los dos que estaban punteando eran anglos y además... Hombres. Hombres. Así que definitivamente, siempre crean que todo es posible, porque todo es posible en la vida, y lo que uno quiere lograr, si uno lo sueña, y uno trabaja fuerte, uno puede llegar ahí. Bien, y aquí viendo las imágenes que datan de por lo menos hace 10 años, estás igualita, igualita. Bueno, yo creo que estoy igualita, pero digamos que trato de conservar. Muy bien. Sabina, es un placer haber podido conversar contigo. Sé que tu agenda es bastante apretada por tus nuevas funciones y responsabilidades que tienes allí en el Distrito 2 de Miami, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Te deseamos mucho éxito. Dios te bendiga. Y, por supuesto, siempre no dejes de echarle una parte de tu ojo al tema Cartagena. No, Cartagena para mí siempre está en mi corazón, y yo creo que eventualmente se pueden hacer muchísimas cosas más entre las ciudades. Nos parecemos mucho en la topografía, en la topografía. Así que, nada, feliz de haber estado con ustedes. Les mando un gran abrazo. Y ahorita que vaya a Cartagena a visitar este año, porque siempre estoy yendo, voy y los visito como siempre.